Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Topo por el Mundo. Como habrán visto, hace muchísimo tiempo que no publico absolutamente nada. Quizás algunos se enteraron lo que pasó. Hace tres meses lo perdimos a mi viejo en una situación horrenda, en este contexto tan difícil, no lo pudimos acompañar en sus últimos días. Y bueno, toda una situación que no quiero contar porque me pone bastante mal. Y vaya casualidad que el último video que subí fue justamente con él, por esas cosas de la vida, no sé, se me ocurrió grabar algo con mi papá contando su experiencia con Maradona, con su amistad. Y en primer lugar quería hacer este video para agradecer a esas personas que se contactaron conmigo para darme esfuerzas, para darme ánimo, para acompañarnos a la distancia en este momento. También fue un momento muy difícil para gente muy, muy cercana a uno que también pasó por la misma y que, confieso, acá nos juntamos a darnos un abrazo. Por más que sea la cuarentena, por más que no se pueda, creo que necesitábamos darnos un abrazo. Y muchísimas otras personas que conozco y que todavía no nos pudimos ver y que también quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte a través de este video y estar con ustedes. Y si alguno de los que son seguidores del canal pasó por la misma, de corazón estamos unidos en esta situación que es bastante difícil de poder sobrellevar. A mí me cuesta horrores y, bueno, como habrán visto en ese video con mi viejo, mi papá era como un ídolo para mí. Gran parte de ese personaje del topo por el mundo tuve la suerte de haberlo heredado de él. Mi viejo fue un poco un personaje viajero, aventurero, sin ningún tipo de filtro al hablar. Creo que se iba un poquito más al pasto que yo. Yo tengo cierta moderación, pero en gran parte soy mi viejo. Y creo que, bueno, ahora muchísimas personas preguntan qué pasará. ¿Qué pasará? Y me pregunto yo mismo conmigo, con el topo, con el canal. Y la respuesta es que no lo sé, porque todavía cuesta caer en esta realidad tan difícil. Y que son seguidores del canal habrán visto que me fui de China por unos días y casualmente no pude regresar. No me pude quedar en Europa para poder esperar y regresar nuevamente a Beijing. Terminé volviendo a la Argentina, me quedé en la casa de mis viejos. Y bueno, acá estoy, por suerte, dentro de toda la desgracia que sucedió. Es que pude estar acá. En cierto sentido me hace pensar que por algo suceden las cosas. Hay un cuento chino que se llama Suerte o Desgracia, que habla de que a una persona le van pasando cosas malas, pero que esa cosa mala después le trae algo bueno, pero que eso algo bueno después le trae algo malo. Y me sentí bastante identificado con eso, de decir, bueno, todo lo que putié por no haber podido volver a China. Y después uno termina viendo que fue como que, bueno, por algo pasó, por algo sucedió. Y volviendo al tema de si volveré a China o no, al menos en el corto plazo no lo sé. A ver qué esperar un tiempo. Quiero pasar todo este vuelo acá, estar con mi mamá. Y, bueno, ver qué pasará a futuro. Tampoco sé si grabaré algunos videos por acá, al menos por ahora. Pero, lo que sí, tengo este disco rígido que me acaba de llegar hace unos días, que me lo trajo mi amiga Sol, aquella que quedó viviendo en mi casa y que me desarmó el hogar para guardar todo en el topo móvil. Y que me rescató el disco rígido. Volvió ella de Beijing hace unos días que pudo llegar acá. Me trajo el disco rígido y tengo material de un viaje que hice una semana antes justo de que empiece la cuarentena en China y crucé también a Rusia. Así que aprovecharé estas semanas que siguen para editar estos videos, subirlos y también tomarme el compromiso de ir subiendo uno por semana, que los tengo bastante adeudados. Y después de ahí espero estar un poquito mejor de ánimo para poder salir a grabar videos por acá y, bueno, ver qué sucederá a futuro. Es como que todos tenemos un futuro bastante incierto en estos momentos. Y, bueno, en mi caso personal más incierto todavía. Pero no queda otra que agarrar y salir adelante y darnos fuerzas entre todos nosotros. Ayudarnos, estar y, bueno, como se dice, ¿no? La vida sigue por más que sea difícil, complicado, duro. Hay que seguir. Y a mí esto del canal es algo que me hace muy bien y me encanta. Así que les prometo que va a pasar un tiempito que haga nuevo material, quizás en vivo estando acá. Pero mi idea, obviamente, es la de volver a seguir creando contenido y el día de mañana seguir viajando, recorriendo el mundo. O, bueno, recorriendo también acá un poco el país. Veremos qué saldrá. Yo los despido y espero la semana que viene tener ya listo un video de esa aventura que hice allá por enero del 2020 que parece tan lejano. Nos vemos la próxima.